¡Suscríbete al canal! Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Diego Vera, representante de Hama Conaljano. Estoy con cualquier inquietud, con mucho gusto. Desde luego. Justamente la temática aborda tiene relación con el asunto de los datos que se deben tener en cuenta para el cambio a tiempo de los repuestos y no se genere riesgo a futuro en la conducción de un vehículo en ese aspecto. Inicimos con las pastillas de frenos que tienen relación y quizá que ha sido causal también de muchos iniestros de tránsito. Don Diego, por favor. Sí, bueno, en las pastillas de frenos generalmente se deben cambiar porque hay un aviso, digamos, generalmente los productores o los fabricantes agregan un ruido en las pastillas. Cuando usted detecta como que hay un chiloído de sonido como que raspa algo metal contra metal, es señal de que las pastillas de frenos necesitan cambio. Se encuentran unas latitas que hacen esta función. No es que las pastillas ya no van a funcionar en ese momento, pero es un aviso que usted debe tomar en cuenta para hacer el cambio. Eso generalmente está incorporado en la mayor parte de los fabricantes, como le mencionaba. Desde luego. Debido al trabajo mecánico que hace el motor, que hacen también las diferentes funciones del vehículo, ¿cuáles son, en cierta manera, los que se deben considerar y de forma gradual o continua hace la revisión correspondiente, hablando precisamente del funcionamiento de un automóvil, de un vehículo como tal? Generalmente, los fabricantes también de cada vehículo van a un manual de propietario donde usted encuentra una especie de cronograma que describe a qué tiempo y a qué cronometraje usted debe hacer un cambio de los diferentes elementos. Por ejemplo, el que es más común, el cambio de aceite y filtro de aceite, precisamente, es más o menos entre 3 a 5.000 kilómetros, porque esto hace que el vehículo tenga un mejor desempeño. La fricción que provoca el metal con metal, que son los componentes del vehículo en el motor, requieran de una recuperación adecuada. Así que, el filtro y el cambio continuo del aceite, según este periodo, es primordial para que la vida útil del motor se mantenga óptimamente. Desde luego, y por otra parte, también dentro de lo que corresponde la seguridad vial, está encaminada justamente a tener un control constante del vehículo para poder maniobrar a tiempo, ¿verdad? Es cierto, por ejemplo, hay ciertos elementos que, sin que uno piense que pueden intervenir directamente en el tema de seguridad, hay una seguridad, digamos que secundaria, en el sentido de que si es que usted no puede operar adecuadamente su vehículo porque pierde esa capacidad de responder a tiempo, por ejemplo, en el tema del embrague, en el tema de que se puede atrancar su motor, puede perder fuerza en una conducción normal. Es un factor de riesgo en la carretera, ¿verdad? Desde luego, que sí, por otra parte, ustedes en este aspecto, ¿qué es lo que recomiendan, me imagino, en un periodo de tiempo más ya de que se puedan esperar las molestias que se deben cumplir también con absoluta responsabilidad, hablando de chequeos, hablando también de lo que usualmente se suele decir hacer un ABC? Sí, es como comentaba, es revisar continuamente el manual, de acuerdo al kilometraje que vaya presentando su vehículo, se chequea cada 2.500, cada 5.000, cada 10.000 espacios de kilometraje que usted debe revisar los diferentes elementos que hacen falta cambiar su vehículo. La máquina sufre desgaste, consecuentemente, por su funcionamiento. Así que, si es que usted tiene esa prioridad de revisar continuamente el kilometraje y los chequeos que usted debieron haber realizado después de ese kilometraje, es primordial para que su vehículo funcione correctamente y no le dé problemas en ningún aspecto. Ahora, ha salido otro asunto que sucede frecuentemente y que a veces también inclusive se toma muy en cuenta el criterio de los señores mecánicos sobre el tema de la elección de los repuestos. Por el tema de costos, la mayoría de personas, usuarios, como que tienen miedo a utilizar el repuesto original y van también por los alternos que a la poste puede inclusive costar hasta un 50% menos en ese aspecto, que es lo que se debe considerar y tomar en cuenta para que no se ponga en riesgo tampoco por el asunto económico, la integridad de los conductores. Sí, sí, es un elemento importante porque cada cual buscamos el beneficio del bolsillo. Pero también, sin tomar en cuenta en algunas circunstancias que eso puede repercutir en el... En forma... Sí, sí. Por ejemplo, la cantidad de papel que contiene un filtro, el tipo de papel que contiene un filtro es sumamente distinto de un depuesto alterno, de un filtro alterno, durará un tercio de lo que dura un depuesto genuino y para el tema de filtro, pongamos el caso del combustible, si la filtración es adecuada, son partículas de polvo o algunas partículas pueden ser nocivas para el combustible, la mezcla de combustible no es adecuada, la pierde fuerza e incluso puede detenerse el motor. Así que la elección, si bien es importante en el tema económico, hay que tomar en cuenta un poco más allá a largo plazo porque a corto plazo puede ser que aparentemente sea una menor inversión, pero a largo plazo las consecuencias pueden ser mayores en el gasto. Desde luego que sí, lo barato sale caro, se dice, así que hay que tomar en cuenta ese adagio muy popular y que se lo vive en el día a día. Esteban con Diego, queremos agradecerles su importante información que se genera, que desde luego esperemos haya seguido de mucho para nuestros amigos televidentes que desde luego utilizan o tienen también su vehículo y se le quiere conocer este tipo de datos muy fundamentales para su seguridad, sobre todo en la parte final. Muchas gracias y ¿qué le puede decir a los televidentes del norte del país? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros estamos acá siempre prestos para cualquier necesidad, alguna auditoría o entrevista que haga falta. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, estemos amigos de esta manera.